miren amigos el barrio de mi amiga aquí en reino unido miren qué padre qué bonitas casas miren el señor de enfrente don tomás tiene aquí su cocina afuera miren una casita como de vidrio ay qué bonita la arquitectura de las casas me gusta miren qué bonito y bueno pues les voy a chismosear aquí nos vamos a quedar la ida y yo aquí en este cuarto y bueno vengo por unas galletas miren vamos a hacer chilaquiles amigos he mentido todo este tiempo les quiero enseñar mis huevos ay qué pensaban miren mis huevos miren son mis calcetines mis huevos mal pensados bueno amigos aquí cocinando chilaquiles chilaquiles a mover el culo a mover el culo no amiga me ha ido a ver si está quién es yo solo le muevo el culito ahí corte corte eso no lo pongan corte y tú me pones grabó y yo en paños menores con pijamas Sí, o sea, oye, con las luces así Cuando vea, la voy a grabar en el parto No, está bueno que no vas a estar Ahí estaría mi cámara Oye, así el bebé Hola, así, así Hola, José del Ma Crucero para fiordos noruegos En agosto Y esto me dijo, pero tú estás loca del cerebro Y me voy a tener dos meses de nacido Ya soy De todo modo, salía de San Phantom Es que es como yo, no vale cacahuate Es que, amiga, tú necesitas más de esto Hipiosidad Mi amiga, miren, mi amiga me hizo viajar Con una maleta de escuela ¿Ah, sí? Amiga, te lo dijeron Ahora es dinero, no andas cargando No te cansas ¿Cómo da? Son los viajes europeos, amiga Tienes que aprender de uno Sí, amiga Y miren Chilaquilitos Sí Nada más que aquí Aida como que Como que se equivocó Tú me dijiste Pon la salsa primero Pon la salsa primero Ya me está echando el cabina Ay, no No, ella me dijo Pon la salsa Y luego me puse el pollo Y luego dije Ay, creo que iba primero el pollo Y luego la salsa Van echando el muerto a mí No, mi hija, te lo dejo Amigos, no me llamaron a mí Yo tenía que haber hecho la chula Andy ya ha ido a mi casa, ¿eh? Hace tres años Ya había ido a la casa Ya Sí, ya nos conocíamos Tocaba venir a visitarme Sí Se dio O sea, el vuelo que perdió Fernanda Era, tenía un propósito El que conociera también a Andy Venía a ir a la tierra a visitarnos Sí Eso Todo tiene un porqué Así que, amiga No sé que duele el dinero Pero todo tiene un porqué Total, el dinero va y viene Las experiencias Y los viajes Exacto Otro es bien filofóbica Sin hippies, amiga Les voy a enseñar el perrillo de mi amiga El perrillo Oye, el perrillo de mi amiga Mi perro hijo El perro hijo Ay, qué mollo Qué mollo ¿Quieres que desayudarnos en el conservatorio? Donde tú quieras, amiga Donde lo menos, frío para mí A ver En el conservatorio Ay, qué bonito Miren, a esto le dicen conservatorio Me gusta Miren, aquí también son de los botes Ay, está bien bonita su casa Miren, tiene su jardín Ahí tienen una casita Esto no sé qué sea Miren, su conservatorio Miren, su conservatorio Está bonito, ¿no amigos? Yo quiero uno Voy a hacer uno para mi casa Eso como le llaman aquí La salita La sala La cocina La cocina Pues igual que en México El comedor No, porque el comedor es ahí, ¿no? No En el conservatorio Es el conservatorio Ah, sí, sí, sí A ver Bien entrada, mi amiga Sí, pero me acusa que no están comiendo Y voilà Se hicieron los chilaquiles Yo hice un desmarque A ver, ¿qué tal quedan? Quedaron Yo totopié Muy buenos Bueno amigos, van a decir ¿Por qué estás allá y comen comida mexicana? Porque ellas tienen Antofo mexicano Tienen antojo mexicano No empiecen, ¿eh? No empiecen, ¿eh? Bueno amigos, buen provecho aquí Desde Reino Unido Ay, güey Con cafecito de olla, ¿eh? No, cualquier cosa Para que se sientan Más aclimatada que tú Bueno amigos, le vamos a dar Unos regalitos Que le traje a su bebé Ay, muchas gracias Fue que linda Mira Tan, 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 tan Yo los traje amarillos A ver, ¿qué tal? A ver, velos Ay, güey Ay, güey Ay, cayó esto Mira, qué bonito Muchas gracias, Fer Espero que te guste No, claro que sí Los traje de diferente talla Sí, porque es que luego Los bebés crecen demasiado rápido Mira Ya no tarda Ya no tarda en nacer este baby A ver, el otro Ese lo escogí a mi mamá Ah O sea, lo sé desde México Sí Guau Le voy a escoger a tu mamá Que muchas gracias Ay Y casi no tiene Ay, hay el precio No, no Ah Hay el precio Mira Qué hermoso Y fíjate que casi No me han regalado Ropita amarilla Entonces Mi mamá dijo Que es de buena suerte Sí, mira De hecho Regalan ropa amarilla Cuando no saben el género ¿No? Ay Pero dice mamá Muchas gracias Alguien es mi niño Y mi mamá Amarillo Es de buena suerte Sí Pues de ahorita Lo acomodamos en su En su mueblecito de ropa Y a mi hijo le gustan Los dinosaurios Y le Mira Ay, qué hermoso Muchas gracias, Fer Ay, feliz No, ya Ya pronto En un mesecito Tendremos al baby viajero Ya, pronto 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 Otro bebé Otro bebé en la familia El mío Es un De todas El de Jime El de Carla A la de Carla El mío Mi bus El tuyo Los de Pau Pero ya están grandes Sí, muchos bebés Ahora En el grupo Adiós Ya nos vamos ¿A dónde nos vamos, amiga? Vamos a ir a Sheffield Vamos a ir a que conozcan Esta nueva ciudad Que está cerca de aquí Donde yo vivo Mañana nos iremos a York Que es una ciudad medieval Al norte de Inglaterra Y bueno, el domingo Pues voy a llevar aquí A conocer un poco Del pueblo Miniciudad Donde yo vivo Pero entonces Aprovechar el día de hoy Hoy es viernes Hoy el cuerpo lo sabe Oye, ¿y a dónde nos vas a llevar? ¿Qué vamos a conocer? Pues el centro Más que nada el centro Que es prácticamente El pueblo atractivo El centro histórico El ayuntamiento Las calles Bueno, todo va a ser nuevo Para ustedes Espero que disfruten el día Es que vámonos ya Ya es bien tarde Nosotros aquí echando la hueá 12 del día Y nosotros terminamos Y nos salimos Y nos salimos Ya vámonos Ay, venga Está una vista espectacular Va a tener el canijo Aquí está él Ah, sí Y miren Su foto Ya viene Ya pronto Sí Hasta sus peluchitos Y todo Qué bonito Está mucho Espera Oye, ¿y verdad que aquí Aquí en este país Casi no te dan a elegir Tu forma de parto? Por lo regular Es como el parto normal Obviamente Es lo que Todos recomiendan Y es la primera opción Ya si llegaste a ver Como un problema Durante el proceso Pues te llevan A la cesárea Pero es como Último recurso O sea, pero si te dicen No Él viene bien No, o sea, si viene Si viene todo bien Nada, parto natural Te digo, es la primera opción Y si tú dices No quiero Pues ya después Pues tiene la otra opción ¿No? Pero Pero ellos aquí dicen Parto natural Parto natural No es como en México Que te dicen Exacto Lo que tú quieras Si quieres cesárea No hay problema Pero aquí no Aquí no Como primera opción Es Parto natural Parto natural Pues a ver Cómo nos va Órale Pues La mejor de las suertes Que no duela Esperemos que no Ahora sí Vámonos ¿Ya están listos? ¿Estás listos? Vámonos Miren aquí también Amigos Se deja La chancla ¿Así? ¿Vas a aventar así, amiga? Sí Se deja aquí La chancla Sí La disuelte abajo Aquí es un hielo Mis amigas Viven En En Alaska No 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 La Pau vive más cerca de Alaska Uy sí Ahí ha de ser horrible También el frío Allá Yo creo que es más pesado Todavía Ya miren Aquí también Dejas la chancla Para entrar Y no andar pisando Y ensuciando las alfombras Así les voy a hacer Chancla Pero es que para mí Es bien difícil En mi casa También para mí Era difícil en el inicio Pero luego ya te acostumbras Pero es jardín Y piedras Es práctica, amiga Es práctica A mí ya no me costaba Vámonos ya Vámonos Más allá bueno amigos pues me vine aquí a las europas a visitar el primer mundo primero visité a mi amiga mexicana en irlanda y luego se nos ocurrió la maravillosa estupenda idea de ir a visitar y agorronear con nuestra amiga de inglaterra así es que vamos a conocer ahora en este capítulo una ciudad que se llama chef y así es que acompáñenme bueno aquí lo que me gusta de las europas es que miren ahí va el capitán sparrow nadie le dice nada aquí se visten como quieren y no andan de criticones hay que aprender un poco miren ahí va la chica de batman también y bueno pues vamos a ver qué más nos espera miren aquí se viaja de mochilero sí o sí en sauyoccia y genial está de huevos esta subida está un poco cansado está buena amiga venimos tres aquí dos aquí y uno dentro y la subida está pesada y vamos a llegar a lo planito bueno amigos estamos en sheffield que es una ciudad del condado de york bueno amigos pues un dato curiosillo ahí es que tras la conquista normanda de inglaterra se construyó el castillo de sheffield para controlar los asentamientos y sheffield se convirtió en una pequeña ciudad no más grande que el centro de la ciudad de sheffield y también que creen se destacó por la producción de cuchillos y en 1600 supervisada por una compañía se había convertido en el segundo centro de la ciudad de Sheffield de producción de cuchillería en inglaterra después de londres bueno también les quiero decir que sheffield también es una de las más grandes ciudades de inglaterra y que tiene aproximadamente 550 mil habitantes y esta ciudad es muy curiosa geográficamente un dato a destacar es que es una ciudad muy verde es la ciudad de europa que tiene más árboles el 61% de la ciudad es espacio verde y hace 50 años sheffield no era más que una ciudad que empezó a florecer con el sector industrial y bueno como podrán darse cuenta es una ciudad muy cultural y podremos disfrutar de de muchas cosas de muchas actividades y bueno también tiene unos cuantos museos dedicados a la historia de la revolución industrial nuestra guía turística la vez de ocurrente tururú es como muchas cosas de muchas cosas de muchas cosas de las que ven en libros recuerdos aquí hacen sus propias mermeladas ay sí está todo hecho de cucharas y tenedores miren todo hecho de cucharas y tenedores aquí también tipos de árboles plantas y aquí la gente viene de cinto sí está como bien traerla de cinto mira tomar fotos aquí la gente leyendo miren esto es de cucharas y tenedores y 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 los teléfonos me desilusionaron porque literalmente son para la basura y están súper maltratados ya no les dan mantenimiento ni nada y y y como el payaso del rodeo como el payaso del rodeo o sea vean es de un es una miniatura ahí hay otro pero este no lo había yo visto qué bonito solamente es para una persona y una maleta vean bueno y prácticamente estamos acá en el centro de Sheffield que es un pues es una pequeña ciudad aquí en Inglaterra y y bueno aquí ando con mis amigas conociendo y 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 miren amigos bueno esto que pueden ver se llama el teatro liceo y fue construido en 1897 pero que creen como que no tuvo éxito y luego fue abandonado y otra vez se volvió a ocupar hasta 1968 donde lo utilizaban para conciertos de pop y bingo y 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 ah miren aquí una panadería el especial una panadería que rico la pura engordadera es una panadería Miren, aquí te hacen tus perforaciones Esta es la Catedral de María Aquí tenemos para que te hagan las uñas Miren, aquí tenemos la Catedral de María Miren, aquí está el Santander La moda aquí Miren, aquí tenemos la Catedral de María ¿Ya? Ay, este café, cómo lo veo aquí, el café en negro Miren, aquí tenemos la Catedral de María Sí, bueno, en los 10 provincias van a encontrar diferentes colores y de rocitos, pero los tradicionales están en Londres, más que nada. Son como los representativos, como las medidas telefónicas, también los taxis negros también, son de Londres. Sí, de Londres, aquí también puedes encontrar, pero eso es como más típico de Londres. Para que no se espanten y no loten. No. 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 plazuela aquí de restaurantes. Bueno, estamos aquí en la calle Holly Street. Miren, me encontré aquí unas mujeres trabajadoras. La tostada y la guayaba, amigos, aquí. Andy, ¿este qué es? El ayuntamiento de la ciudad. ¿Y el otro qué era? Es la que me está diciendo ahorita. Dice que lo mitamos, amiga. Esto que vamos a ver a continuación es un memorial a todas aquellas personas que murieron en la primera y en la segunda guerra mundial. En Jolie Street. En Jolie Street. y no sé cuál es la otra pero va a estar en Bakery Pool y les gusta mucho la comida italiana lo que veo y la India hay muchas gastronomías por lo mismo que la gastronomía inglesa no es muy abundante Andi, ¿a dónde vamos? ahorita vamos a ir a una zona peatonal donde van a poder encontrar tiendas pues prácticamente parte del centro ya no estamos lejos vamos vamos chicas, se puede vamos a entrar a un mercado para ver cómo es un mercado aquí en Inglaterra un mercado público ok esto parece solo que es Rándano si no es un mercado público si ¿Quieres ir a Primal Fair y comprarte más cosas? No, siga derecho. Este es de dos pisos este. Siga derecho, siga su camino. Y menos ahorita, mi mochilita. Como los caballos que te ponen aquí para que no veas a los lados. Siga derecho. No se desvíe. No recuerdo si en Irlanda hay Fiber Island. No recuerdo si en Irlanda hay Fiber Island. ¿Qué pasa si en Irlanda hay Fiber Island? Creo que también es en Irlanda. Sí, en Irlanda. Porque yo llegué a comprar ropa en Irlanda. Antes tenían los de Fiber Island y me encantaba. Que creo que están en Irlanda. Pero cerraron Fiber Island. No, no, no Mira aquí está el pinche HCBC, pues me deja tirada ese pinche banco. ¿No quieres hacerle pregunta? ¿Tu tarjeta? Sí, pero ¿cómo? Si yo no hablo inglés. No es otra, mamá. Dile que quieres saber por qué no está funcionando tu... No, pero no, 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 no. ¿No quieren entrar a ver? ¿No quieren entrar a ver? Nada más a ver, no, 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 no. Es quiero ver un suetercito, lo mejor nada más. ¿Tú quieres? Vamos, sirve que nos calentamos. Mi amiga siempre, un suetercito en chale con tres bolsas. Mis amigas, amigos, yo no quería venir, la verdad. Amigos, yo no quería venir, yo dije, no, porque yo ya sé que es entrar a estas tiendas y siempre sale algo con algo. Miren. Amigos, Europa es el país de la moda, bueno, los países de moda aquí. Acá estoy yo. Este allá se llama Penis, ¿verdad? Sí. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Y en España dicen el Prima. ¿Y es la misma tienda? Sí, es lo mismo. Nada más cambia el nombre. Ocho euros, doce euros. Ah, no, aquí son libras esterlinas. No, amigos, aquí está más caro. Es como la que traes, ¿no? ¿Esa vez fue la que la compraste? Sí, el día que me compraste tuve las últimas cosas. Me da miedo venir con mi amiga, en serio. Siempre salgo con algo, siempre digo, no. Sí, es que te gustó, pero... Pero aquí son libras, aquí sí. Sí, aquí son... Ah, no, aquí son... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero están en verduras. No, no. Sí, las tienen... Más bien esto. Sí, es que ya lo están. Antes los puedes encontrar en 7 euros. Ahorita ya no. Pero bueno, aquí, aquí lo doble, amiga, porque son libras esterlinas. Un suéter, ¿a qué hay? No, para esa amiga, se meta todo el aire ahí. Uno que no tenga hoyos. Tiene agua, sí, como hija, pero para ver, era como de aquí. ¿Qué van a hacer más caro aquí? Estaba ya 28 pesos, o sea, ya estaban en 25 euros. Está más caro. Yo, amigos, omito, omito comprar. Ellas no me van a convencer. Recuerda que you only live once. Solo se vive una vez. Y solo se paga y se endeuda toda la vida. Toda la vida, amigos. Vigan, allá venden un montón de chanclas, sandalias. No, yo aquí, amigos, sí la pienso. Libras esterlinas, no manches. Vean, 17 libras esterlinas. Ese está de rebaja, 10. Sí, es lo que estoy viendo. Me lo voy a meter. A ver, te cuido tus cosas. Yo solo vengo a ver. Yo solo vengo a ver. Solo venía a ver. Eso dice. Ella dijo un suete, ya, chamarra, suete. Es que está en 10, vamos a ver, mamá. Vamos a ver. Es que en vez de salir con esta. Yo me traje la otra. A ver. Oye, supone que yo. Ah, está bonita. Sí, está bonito el color. Sí, está bonita. No sé cuánto sean 10 libras esterlinas, pero está chida la chamarra. No caeré en las garras. Es que aquí es puro lujo, amigos. Estos países. Puro comprar. Amigos, caí en las redes de mis amigas todas. Está haciéndome la conversión. Yo dije, ¿cuánto? 10 libras esterlinas. Pues, resulta y resalta que son 200 baritos nada más. Es que está chida. Oferto. Está bonita. ¿Qué tal? Y nos vamos a uniformar. Sí, nos vamos a ir. Las tres, yo llevo la mía acá abajo. Y ya me están convenciendo a mí también. Sí. Aprovechar que está en oferta, oigan. Y es un color bonito aparte. Es un color bonito aparte. Oiga, caí en las redes. Caíste en las redes de penis. Pero no te lo quieres ver en el... A ver. Me muere. A ver. Amigo, tus cosas, amiga. Just in case. Yo sé que estoy en Europa, pero... Sí, amiga. No confíes tanto, amiga. Y ese color está muy padre también. Tú que tienes cabello negro, resalta bastante tu cabello. Sí, está bonita. Cayó. Dijo, no, no, yo como caballo. No voy a ver. Yo dije, no, no quiero ver, no quiero ver nada. Saz. Saz, culebra. Ya me excluyeron. Culebrazo. Pero pues, amigos, está en 10 libras. Dice ella... A ver, déjame probarme. Sí, amiga. A ver, a ver, a la mía. ¿Es qué? 212 pesos mexicanos. Esta oferta no la van a encontrar en ningún lado. Exacto. A ver, a la mía. Muévatela. Muévatela. Oigan, que yo solo venía a ver, pero está en oferta ahí. Caímos en las garras. 10 pounds y ya, miren, las tres vamos a comprar la misma, la misma talla. Para informarnos mañana. Para informarnos mañana. Caímos en las redes, miren. Ya. Las tres nos vamos a comprar esta. Las chamarras. Vamos a estar hermanitas. Yo que no quería. Ay, Dios mío. A ver. A ver, nos vamos a uniformar. Sí, yo solo dije que venía a ver, pero... Yo también dije, solo quiero ver. No quiero comprar nada ahí. Nos vamos con las restas. Nos las llevamos. Vámonos. Todo, amigos, esto es de ofertas. Miren, de 6, de 10. Toda esta parte. Como la que trae esta en oferta ahora. Esa es como la que compré en Francia. La que te regalé es esta, pero esta no en oferta ahora. En café. Ok. Es que no sé si las voy a ocupar. Me gustan, pero no sé si las voy a ocupar. Bueno, yo con el cabello láser, a lo mejor. Es que me gusta el rojo. Está bonito. Todo eso de ahí está en oferta. Todo esto. Como el que vimos allá que dijimos, se parece al de Pakistán. Aquí hay un montón de bolsas de Lilo y Stitch, de Kitty. Aquí hay bolsas en descuento. Miren, aquí vamos a ver cómo es un mercado aquí en Inglaterra. Miren, aquí venden cafecito. Aquí venden muchas bebidas. Gracias. Gracias. ¿saben como que se me imagina esto? como la feria de Puebla la feria de Tlaxcala si venden de todo así se ponen en las ferias y hay de diferentes países y así bueno este es un mercado un mercado mamón yo a donde voy amiga venden verduras piñas, piñas, piñas amarillas piñas miren aquí hombres poniendo uñas hay desde extensiones las chichas miren las chichas pelucas de bebés cosas de comida Karen Chicken la pinche Karen vino a poner acá su changarro vaya hasta de Malasia miren aquí te hacen las pestañas el sufrimiento ay no ay no amigos eso de que te arrancan pelo por pelo duele un chingo si miren como un pequeño supermercado desde salón de uñas viajes aquí venden oro esto es como ingredientes de asiáticos los noodles y todo eso y hay salsas a ver vamos a ver que más encontramos en la engordadera amiga aquí un montón de aceitunas esto es como para los árabes aquí te venden que más auténtico corner aquí venden miren así venden aquí la carne carne de res pescado carne de res la verdura ah mira aquí si tienen no te quedan así perfectas pero si las he o he hecho ¿tienes que haremos las arepas para mañana? no si he hecho las que hace una mañana como borditera no se llaman así pero las dos borditas y nomás las pongo y las hago ahí bien padre pues si quieres hacemos arepas mañana miren así es como es el mercado ¿no? ¿no? Miren aquí venden desde Fresas, de todo Como un mercado Miren aquí en el NotiFair Les comento que aquí Miren, hay cuartos Para amamantar al bebé Esto lo deberíamos de implementar en México Nos estamos tardando Pero aquí hasta en los centros comerciales Existe esto Para amamantar al bebé Cuartos especiales Hasta aquí mi reporte, Joaquín Miren este supermercado así Parece bien banda Bien vandaloso Pero vean Es un mercado de ropa Así es que vamos a entrar A chismosear Esto que es como pintura Para grafitear ahí Estos Para bandalear un rato Esos son dulces Dulces Y acá tenemos ropa Como vintage Voy a comprar ese Para mi papá Esa La monja Aquí hay más Camisas Camisas Esto que son cuadros ¿No? Me gusta esto Esta Bien urbana Miren aquí hay como que No sé si sea ropa de segunda O no sé La Emily Windhouse Más ropa Más ropa Ay me gusta esa bolsita Más ropa Playeras Esto es de hombres Pero sí Siento que es como usado Unas ¿Qué son velas? Velas Velas aromatizantes Ay qué rico Aquí se utiliza mucho En las casas Sí En mi casa Tenemos muchas velas Sí También con Aida Usan muchas velas A ella le gustan Sí Este es de manda Sí Apenas te pusiste Un ano de vainilla Como chacharitas Mira esto Esto Es como una bolsa Mira de 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 Cosas que No parece que sean Lo que son Ah ya Mira Son velas Mira Son velas Ve esto Ya Eso Parece mucho Como egipcio Sí Sí Indú Sí Hasta los Hay cuadros Y todo Pero no está La gente Que vende O tú Seleccionas Y pagas Al final Sí ¿Sí? Pagas ahí En la recepción No hay nadie No hay nadie No hay nadie Sí Como entre Moda urbana Vintage Hippie Hippie Como que hay cosas usadas También Bien Por si se te ocurre robarte algo, sonríe casi en las cámaras, por si se te ocurre robar algo. Yo pensaba en agarrarme algo. Ay, los aretes están curiosos. Miren, hay así como de Pakistán. Un montón de cositas. Oye, yo creo que sí funciona así, ¿no? O sea, agarras las cosas y las pagas al final, ¿no? Ay, no. Sí, llevas una, llevas como algo, Andy. Llevas como algo, echas tus cosas de lo que vas a comprar. Sí, y al final pagas. Y al final pagas. Sí, oigan amigos, este bazar está curioso. Porque, o sea, nosotros vamos caminando y ustedes ya vieron todo lo que les estoy mostrando. Y tú agarras como una canasta y vas echando lo que vas a comprar. Y al final pagas. Aquí confían en ti. Así es que vas echando lo que vas a comprar. Está curioso. Sí, estos atrapasueños los vi mucho en Egipto. Pero sí, tú agarras de toda la tienda y ya. Al final en la recepción pagas. Ay, miren, así esta onda me gusta. ¿Qué? Ah, sí, unos aretes. Los vi de campanita, ¿no? Y también los de arriba. Sí, estos. Sí, miren, como este chico que ya ha hecho todo lo que va a comprar y al final paga. Y acá, aquí es donde vienen y pagan. Nos vamos de la tiendita. Curiosa. Aquí confían mucho en ti. No, hay cámaras. Ah, y hay cámaras. Ah, no, entonces no confían mucho en ti. Hay cámaras. Pero, güey, esta tienda no puede estar en mi país. Nos embolsamos las cosas. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.